Y me pide que, un latigazo, sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro, bien flexible, te unele pa' tarro Ay, yo, el perreo lo controlo Después de la disco nos vamos a cuch, callaíto que ninguno se puede enterar Cantándome como... Un pecho y un primero Vamos a pedir a mí, y piden ese jabetón Ella ya está louca, faixa que senta en mí, yo nunca volto Tira su boca, pa' ir, muestra o peitinho Para, o peitinho primero Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lao También apretao, apretao, apretao La negra tiene tumbao Azúcar, azúcar Y no camina de lao She ain't worried about money, she a boss She bad, she bad She a certified 10 That girl on fire A la pinho Acá no camina de lao No camina de lao Paz, 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 Paz Yo va a mi país Para, un pecho y un primero Loca, loca Para Ay, topi Yo soy bonito y me puedo delguero Fueron con lo tarde, la papa y la cuero Fueron con lo tarde, la papa y la cuero Fueron con lo tarde, la papa y la cuero Fueron con lo tarde, la papa y la cuero Fueron con lo tarde, la papa y la cuero Fueron con lo tarde, la papa y la cuero Fueron con lo tarde, la papa y la cuero Fueron con lo tarde, la papa y la cuero Fueron con lo tarde, la papa y la cuero Fueron con lo tarde, la papa y la cuero Fueron con lo tarde, la papa y la cuero Fueron con lo tarde, la papa y la cuero ¡Suscríbete al canal!